Sí, esta es una ocasión muy especial porque la Peña del Tango celebra sus bodas de plata, es decir, cumple 25 años de existencia. Y por ello se organiza esta cena-baile-show donde pensamos que vamos a tener una nutrida concurrencia porque tenemos varios atractivos, comenzando por la presencia del homenaje que le vamos a hacer a los socios fundadores, a los que todavía están y a aquellos que ya no están más entre nosotros. Y también aprovechamos para hacer una recordación, también un homenaje a los primeros músicos de la orquesta de Ronald Valentino. Eso además sumado a la presencia de los cantores locales, regionales, bailarines también, y cena-baile, por supuesto, con la animación de Hugo Gaitán. Y sobre todo, lo más destacado de la noche va a ser la presencia nuevamente de Néstor Rolán, un conocido cantor que ya creo que es la cuarta vez que nos visita, y esta vez también a pedido del público que les gusta presenciar su actuación. Claro, Néstor Rolán, cada vez que la peña de tango tiene algún acontecimiento y lo puede hacer, siempre dice presente, ¿no? Siempre dice presente y fíjate que rechazó una invitación para actuar en un festival en Nueva York porque había hecho el compromiso con la peña de tango. Con la peña de tango. Sí, hay una amistad mutua con Néstor y nosotros tenemos que agradecerle que siempre que lo necesitamos él viene y jamás nos ha dicho que no. Claro. Y eso también le da a la cena otra connotación, ¿no? Más allá de que la gente quiere también escuchar a los cantores locales y todo obviamente lo que tiene San Carlos en lo que es el potencial artístico en tango, bueno, Néstor Rolán siempre es otro condimento. Exactamente. Ay, me olvidaba, no quiero mentir. Vamos a tener nuevamente la presencia del maestro Enrique Betique en dúo con Juan Carlos Facino, un dúo de pianistas que ya tuvimos oportunidad de mostrarlo en el centro de exposición y venta de la municipalidad. Bueno, esto va a suceder el 24, sábado 24 de este mes, es decir, dentro de algunos días, en el Club Ciclista de San Carlos Sur, donde todos conocemos la reconocida atención que tienen en las fiestas gastronómicas y nos ha propuesto servir ravioles a la crema, a la manera de ellos, con pollo y ensalada, es decir, un menú bastante completo. Y, bueno, como se trata de las bodas de plata, también la peña va a hacer preparar una torta aniversario para que podamos brindar una copa de sidra por el motivo, no es cierto, que nos reúne. Bien, Hugo, ¿cuál será el valor de las tarjetas? Bueno, el valor de las tarjetas cuestan 110 pesos para los mayores, no socios, y 100 pesos para los mayores socios. No hacemos tarjeta para menores porque jamás viene el menor a nuestra. Pero, de todas maneras, si algún menor tiene que concurrir, seguramente que lo vamos a aceptar, ¿no es cierto? ¿Para reservar las mismas? Bueno, para reservar las mismas, los teléfonos son 420-194, 420-748, 420-523. Bien. Y, bueno, después hay un par de celulares que están en los afiches, el celular no los tengo perciera. Pero cualquier integrante de la peña también, que ya son conocidos, se pueden acercar. Esa es, personalmente también, exactamente. Bien. Bueno, una buena jornada de tango, con buena música, con cantores locales reconocidos. Está todo pensado para que, bueno, sea una noche para disfrutar y para celebrar los 25 años. Exactamente. Y, de paso también, hacer notar la presencia de Hugo Gestalt, que es un músico que, con sus instrumentos y su voz, hace pasar gratos momentos y es muy seguido por los San Carlin. Seguro. Hugo, reiteramos la fecha y el lugar. Bueno, sábado, 24 de agosto, recomendamos que la gente concurra temprano porque tenemos una serie de acontecimientos y esto va a ser en el Club Ciclista de San Carlos Sur.